Por aquí vamos de vuelta con más ropita para atenderla Aquí va David va a hacer la masa Y por aquí vamos pero con más ropita Voy, voy, voy Quieto ¿Qué pasó Chepito? ¿Qué pasó Chepito? Por aquí Mira qué hacen Tienenme la cámara Tómenlo Acelerala Acelerala Por ahí están los muchachones Están escurriendo la ropa para Sí, ustedes están preparando para sacarla para la casa Dale pues Acelerala pues Acelerala Acelerala pues Acelerala pues Acelerala pues No le había puesto la doble No le había puesto la doble No le había puesto la doble Ajá a Fuel Acelerala No lecía No le había puesto el ropa para el Here Lo parecía Estábamos ahí algo atrasado. Estaban escurriendo la ropa de las muchachas. Si, porque si no demasiado pesa. Ah, pesa demasiado. La escurrieron y aún así. Nosotros queríamos expresar, pero ¿cómo se comienza mía? Y le dije, mira, creas que el color. La escurrieron y aún así pesa. Esa cobija pesa, va bien. O ya va bien escurrida. Ya va bien escurrida, pero si empieza a pesar. El color está bonito. Esas cobijas cuando empezaron a salir, sí eran caras. Sí. Valían entre sus 30 y 40 dólares. Y todavía dan así para las comerciales. Cuando vas a pedir algo así por pago. Pero solo valen como 5 pesos. Las cobijas que habían eran escribinos de bolita. Barata, le sale en la comercial en 40. 25, 30 por pago dicen y valen como 5 pesos. Así nuevas, que no le sacan un montón. Yo tengo un parque completo que me costaron como 60 dólares. Me imagino. Así las pagamos, porque como no había de otras. Es que es el programa aquí, no se enjaran. Lo único que yo tenía en mi trabajito de corralero. Y de allí iba sacando para... ¿Era de las más? ¿De las que es la más? De unas más gruesas. Yo iba a ganar con un cabetero que vale ni solo 85 pesos. 160 me lo dejaron. Así por pago. ¿Cuánto le ganan? Mejor ahorrar. Mejor ahorrar. Mejor ahorrar. Mejor ahorrar. 80 pesos más, ¿verdad? Sí. Ah, pero para que esté pagado? Sí. Ya le ganó. ¿Cómo? Como cinco churros. Churros. Poquito. Pues sí puede ahorrar. No, no. Cinco churros diarios. No. Ya no he comido churros. En aquel día me dañó. Le, le, le. Le hicieron daño en las tómagas. ¿Y esa ropa dónde la... allá todavía? No sé. En el cerco. Eso sí, mami. Allá no hay espacio, eh. Pues allá. En la tela. En la tela. En la tela. En la tela. Ajá. Mira. ¿La ropa pesa? Sí. Por aquí anda la Diana ya tendiendo la... La cobija que traía ella. La cobija. Ah, sí. Este ya lo llenaron ya de pura cobija. Ya no cabe. No, ya no es cierto. Mira esta, José. Ya se secó, a ver. ¿Dónde? Por la calle. ¿José? Ya se secó. Ah, es que esa... Esta solo... Esta solo... Allá dicen. ¿Esta chiquita? Ah. Porque a mí esto te iba sacándose también, mami. Póngale la... De reversa. De reversa, mami. Le decía. De reversa. De reversa. Ah, qué rico, mami. Ah, qué rico, mami. ¿Por qué esas niñas hacían reír a las... ¿Por aquí o por allá? Ah, yo no sé. ¿Aquí? Ah, por donde sea. Yo lo sé. Mejor ahí. Aquí, porque ahí está el palo. Ah, pues sí. Este... 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 Jeremia le decía a una señora de reversa, mami. No, de reversa, Antonio. Ajá. Sí, de reversa. Y la señora a muerte la risa, mami. A ver, porque ya hay que... Ahí está el cerco, vamos a entender. A ver qué manillas está... A ver qué misterio tenía esa palabra. Jeremia tiene este... El, el, el... El secreto. El secreto. El secreto. Pero para él no es secreto. Porque él sabe algo. Jeremia le tiene secreto. Él tiene secreto. Él tiene secreto. Y este jardín es tuyo, José? Ese es el jardín. Qué bárbaro, José. Se ha mandado con ese jardincito. Ya cuando se engurece el mamón... Ajá. No, ya no lo va, José. Sí. Tienes que volar ese. Pero sí está bien bonito. Este, este palito, me lo va a tirar, sí. Va a comprar tela yo y me va a regalar, José. Qué bonito. Sí, pero hace bien las medidas. Vale. José. Porque yo... Tiene más las medidas y me... Me faltó esto. Esto de aquí es... Pedazo añadido. Quiero hacer una... Dime, sale fácil allá, fíjate. Porque como tengo... Cercado con tela, lo que es así en la casa... Solo compro la tarde y hago una cena o más. Sí. Me queda pero... Este... Comple ahí y lleva. Sí, hombre. O sea, a mí poquito me regaló la esposa del niño. Pero mire los pollos, lo que logran... Todos los que alcanzan ellos. Ajá. Ahí está. Chapeadita la carne. Es la verdolaga. Sí, cortadita como que... Es la verdolaga para hacer la de jardín. Es la verdolaga de jardín. Es la verdolaga de jardín. También para comer es bueno, sí. No se come. A mi hija no me gusta la verdolaga. No. Pero sí, ya, ya. Sí la he probado pero no. No se come. En tortitas no la he probado, con huevo. Pero hay quien que se la come cruda así. Con limón. Con limón. De esta. Una vez estaba... De esa de jardín. No, de la otra. Mi niña chiquita estaba... La... La... La esmeralda, la que vieron. Ajá. Estaban las parritas así, ve. Sin florear. Y... Llegué yo y le digo, mire... Le digo a la... A la mamá. Mire, javi, que traigo una verdolaguita. Le digo, quiere que me hacen una forradita. Váyanme. Ya vine yo. Yo me gustaba batir huevo. Me puse a batir huevo. Y se fue la niña. Y al rato... ¿A traer más fue? Sí. Al rato... Allí más, me dijo. Y las puso ahí. Y... Bueno, dijo aquella... A picarlas, las picó, ya... Dijo... Y allí cuando estaba comiendo... Sentía yo una... Algo simple, bien diferente. Y le digo, hija, le digo... Y de cuál... Y a dónde fue? Tres verdolagas. De aquella... Ya salen carreguita... De un jardincito que tenía la mamá... Que iba a cortar el puñito. Y la va a poner allí... Y púrme la comida. Bueno, la dejamos con... No le pasó nada. Sí, de estas me llevó ella. No, hombre. Buenas quedaron, le digo... Después chistando. Lo único que... Esta flor ella... Ahí así como está... Ya en la tarde... Como si no es él. Como que no hay nada. Ajá. No es todo. Creo que no es la misma flor de la... De la jonce, no. Es que esta es verdolaga de la jonce. Es verdolaga de la jardín. ¿Esta? Sí. Y la flor de la jonce... La jonce es diferente... Es diferente la hojita. Se parece, pero no de la misma. No, ves que aquí es diferente. Es la hojita. Es una campanita más bonita. Es chiquita. Es chiquita la hojita. Hay una campanita así como esta. La de esta es, mire. Esta sí es bonita allá. Más... Más frondosa la campana. Pero también es verdolaga. Ajá. Sí, sí es de la hojita. Este... Este jardín está para expedición. Ajá. Ya me mandaron ahí unas solicitudes que... Van a venir de otro país a hacer la expedición. ¿Ah, sí? Sí. Es que no cualquiera tiene los jardines. Cualquiera, sí. Imagínese este palito. Un mamón. Un mamón. Sí. Ojalá que eche. Estaba platicando con un amigo... Hay unos que no eche porque el que está allá no eche. Solo florella. Una jaraña. Una jaraña. Yo puse unos... Ayer puse unos punches testados y un amigo de allá de... Ah, ahí está una. De Ecuador. Ajá. Un amigo de... Ajá, ahí está. De Ecuador. Lo vio y me dice... Amigo me dice... ¿Cuántos guariches allá, hombre? Guariches. Así es que dejen a los punches allá, esos rojos. Guariches. Y el azul sí es nombre... ¿De dónde? De Ecuador. De allá... Un amigo que... Un guariche. Un guariche. De los dos cangrejos. Así le llaman cangrejos. Ajá, cangrejos. Así dice que... Allá decían ellos que el... Guariche... Guariche dijéramos nosotros como un pedazo de carne ya oreada. Ah, un guariche. Ya, un guariche. Ya, un guariche. Un guariche. ¿Cuándo le llevó unos pedazos de guariches? ¡Saaaaaaaaa! ¡Aaah! ¿A dónde le damos trabajo? ¡Salado! Sí. Una vez que le caí una centella las a una... Ya no se pudo comer, hombre. Me comí como... ¡Negra! 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 Y... Todavía me quedé con agua. Pues bueno pues por aquí en el jardín de... En el jardín de... De tía Bubu. Te llame y le llame. Eh... Vamos a ver hasta en una próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Próxima!